Y finalmente también una persona detenida y con la peculiaridad que fue reducida esta persona en un camalotal de la costanera de Asunción y esta persona fue identificada como Arnaldo David Coronel Mendoza de 23 años, más conocido como Arnaldo I. Él fue sindicado de haber robado celulares, no hubo dinero en efectivo, del edificio Rosatés que se encuentra allí en Concepción Leches de Chávez y casi avenida Artigas, detrás más o menos del sanatorio La Costa. Entonces, en hora de la madrugada, eso se hicieron los responsables de la empresa, realizaron la denuncia, la policía tuvo que buscar, ingeniarse y en horas de la tarde le comunicaron que el tal Arnaldo I. se encontraba en un camalotal. Entonces, la policía, como estamos observando en imágenes, hasta tuvieron que utilizar canoa para llegar hasta este sitio porque era muy escurridizo el personaje como para la detención, pero finalmente lograron reducirlo a Arnaldo I y estaba detenido en la comisaría novena de Asunción. Ronald Martínez, oficial de policía. El mismo sujeto se encontraba por la ubicación nuevamente. Acudimos hasta el lugar y el mencionado Arnaldo I, una vez que visualizó la patrullera, se dio a la fuga. Entonces, procedimos a su prosecución hasta que ingresó a una laguna, en donde horas después pudimos proceder a su aprehensión. ¿Complicado fue el tema de la detención, no? Sí, un poquito complicado ya que ingresó a una laguna con camalotes, muchos animales y todo eso. ¿Cómo ustedes lo detuvieron? ¿Utilizaron una especie de bote, no? Sí, hubo personales que estaban en una canoa que se realizaron una patrulla y se pudo lograr su aprehensión. ¿Rodearon el sitio? Sí, se rodeó el sitio, entre la costanera y la cancha San Francisco. ¿Esta persona, Arnaldo, tiene antecedentes? Sí, cuenta con dos antecedentes por hurto agravado. ¿No se recuperaron los objetos? Hasta el momento, no. Arnaldo, y buscado por todo lo que estaba ahí, ha sido que estaba en un camal hostal, hasta que la policía, en una canoa, pudo llegar junto a esta persona para la detención respectiva y está a cargo del Ministerio Público. Está sindicado como autor de robos, porque los representantes de la empresa Rusaté realizaron la denuncia de haber robado celulares, no hubo compañía. Es difícil en ese lugar, ¿verdad?, que tenga todos esos objetos, pero supongo que en el transcurso del día van a preguntarlo bien y por allí, entre comillas, pueda cantar donde se ubican esos objetos. Con permiso del camal hostal, dice la letra. Y remando, remando. Si manejo galeano vivía. Sí. Sí, especial ya. Esto ya se volvía canción. ¿Eh? Esto se volvía canción. Nada se volvía canción, sí. Ni el más bueno pintor. Ahí está, la imagen. Comenzamos que se tomaron su tiempo. No fue muy rauda. ¿Eh? ¿Verdad? Pero lo que pasa es que tampoco, Arnaldo, iba a escaparse tan rápidamente del lugar. Tampoco es Miami Vice. Es decir, estaba aislado también. Sí, especial. Ahí está, entonces, reducido. ¿Qué pasa es que no se volvía canción, no se volvía canción? Gracias por ver el video.